Bueno, hola a todos, ya se ha acabado este Paradise Poker Tour de Barcelona, estamos con el flamante campeón, Santiago Soriano. Bueno, primero de todos, felicidades por esta victoria. Muchas gracias. Cuéntanos, Santi, pasabas el primer día ya como chip líder, el segundo fue algo más complicadillo, aunque bueno, no pegaste grandes bajones. ¿Cómo te has sentido a lo largo de todo el torneo antes de llegar a esta mesa final? Bastante cómodo, en principio tuve una mesa bastante buena el día uno, pude acumular muchísimas fichas, siento que me salía bien y ha salido bastante rodado, por lo tanto no me puedo quejar. ¿Qué te ha parecido el nivel de jugadores que ha habido en esta mesa final? Había un nivelillo bastante interesante. Sí, había varios jugadores que para mí eran muy buenos, sobre todo, bueno, el chico joven de aquí, Pablo, me parece probablemente el mejor jugador de los que hay aquí y el resto también muy bien. Tú eres un jugador mayormente de online, cuéntanos, antes de que empezáramos a grabar esta entrevista, nos contabas que habías disputado un torneo en Auckland, en Nueva Zelanda. Cuéntanos un poco esta experiencia. Bueno, sí, mira, me clasifiqué por Poker Stars y decidí ir y entonces todo fue bastante bien. El primer día pasé súper corto, pero el segundo me puse segundo en fichas y a partir de ahí fue todo rodado. El viaje de lujo, el país es estupendo y la verdad una oportunidad única. Bueno, es tu primer Paradise Poker Tour que juegas, ¿qué te ha parecido la estructura, la jugabilidad, todo lo que han vuelto al torneo? La verdad, probablemente para un torneo de este Bayern de 550 euros es la mejor estructura que pueda haber probablemente, seguro. Por lo tanto, me parece estupendo y seguramente repetiré. Eso te iba a preguntar si repetirías. Bueno, pues nada, una vez más te queremos dar la enhorabuena por esta victoria y, bueno, quién sabe, igual nos vemos en el próximo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, chicos, con esto cerramos el seguimiento. Han sido tres días bastante largos, así que nada, colgamos esta entrevista y nos vamos a dormir. Hasta luego.